Hace unas pocas horas Mamba liberó un nuevo trailer promocional para el arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen Que se estrenará este 31 de agosto Este video va a contener spoiler del manga del arco de Shibuya por si no están al día, ya están avisados Algunas personas que son ajenas al manga se preguntarán ¿Qué es el tan mencionado arco de Shibuya? Amado por muchos, odiado por otros Bueno, el arco del incidente de Shibuya comienza en el capítulo 83 del manga El 31 de octubre en el barrio de Shibuya aparece una cortina que arrastra a todas las personas que están a su alrededor Nadie sabe qué está sucediendo, pero lo único que sí saben es que tienen que llamar a Satoru Goyo Los hechiceros se dividen para investigar qué está sucediendo A las 8 y 31 de la noche aparece Satoru Goyo quien ingresa a la cortina Este sospecha que es una trampa, pero aún así decide ir a investigar Baja al subterráneo donde se encontraban más personas encerradas Junto con las maldiciones de Yogo Hanami y el útero maldito Choso Goyo se da cuenta de que están utilizando a las personas como rehenes para que este no huya Aunque él no tiene la intención de huir, así que comienza la batalla entre estos Después de varios minutos y varios sucesos, la pelea termina En eso se parece gueto entre comillas Quien gracias a un descuido de Goyo termina atrapándolo en la prisión confinadora Una caja de grado especial hecha con los huesos de un monje hechicero muy famoso Con la captura de Goyo todo el mundo corre peligro Ya que él era el balance entre los hechiceros y las maldiciones Los demás hechiceros se dan cuenta de la captura de Goyo Así que cambian de planes para ir a liberarlo de inmediato Cuando todos trataban de cumplir la misión Varios personajes principales y secundarios terminan pereciendo por culpa de las maldiciones Ahí les hice un breve resumen de lo que pasa en el arco de Shibuya El arco es más que todo famoso y popular Y catalogado como uno de los mejores arcos de los mangas actuales Por la manera en la que Gege, el mangaka, lo construyó Ya que desde los primeros capítulos se estaba planteando el hecho de sellar a Satoru Goyo O sea que todos los capítulos desembocaron en la captura de este, en Shibuya También todos los hechiceros se dividieron en equipos para poder recuperar a Goyo Y esto brindó la posibilidad de que todos pudieran brillar a su manera O desarrollarse en medio de los combates O sea literal que Gege son todos contra todos pero bien hecho No como en muchos manganimes Donde meten una batalla mundial y pocos personajes brillan Y rezoquean como inútiles sin hacer nada O simplemente observando También que en este arco no se recurre a power-ups Ni salvaciones milagrosas Como por ejemplo que un personaje está a punto de colgar los guayos Y milagrosamente de la nada aparece otro personaje que lo salva Eso no ocurre en este arco debido a que todos están divididos en equipos También le es imposible ir a otros lugares por las mismas barreras O porque están ocupados en sus propias batallas Otro punto a favor del arco es que hay múltiples batallas Que se logran manejar perfectamente Donde utilizan la estrategia O sea utilizan el cerebro O no simplemente yo pego más duro que tú También ocurren muertes bastante inesperadas De un segundo para otro Nuestro protagonista Yuji Itaori También tiene un desarrollo A los golpes Lastimosamente también presencia cosas que nunca debió presenciar Y entonces se cuestiona si debería seguir viviendo Por las cosas que han pasado Y este sería el mini resumen de por qué el arco de Shibuya Es tan mencionado, tan famoso y tan querido por muchos Déjenme en los comentarios cuál es su pelea favorita de este arco Si les gustó el video no se olviden dejar su like Y un comentario, compartir y suscribirse Yo soy Joni y nos estaremos viendo en un próximo video Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!